El vecino está abajo en sus carpas y yo tengo acá mi carpa y mi tordo acá. Rosa perdió todo en los incendios de febrero que afectaron a una zona importante de la región de Valparaíso. Ella es una sobreviviente y sigue a la espera de una vivienda de emergencia. Se cubre con lo que puede. Con nylon, nylon que te da la muni, uno de 4x4 que no te descansa a cubrir nada, que tuvimos que unirlo, o sea, quemar el nylon, unir las dos para poder tapar un tordo o la carpa, para que no te puedas mojar, pero igual así, se te moja igual las cosas porque son muy chicos. Es de Quilpuey, la alcaldesa de la comuna asegura que aún no hay programación para la instalación de viviendas de emergencia. Es evidente, cierto, que hoy día en tema de vivienda de emergencia hay un trabajo que es bastante lento y eso no lo digo yo, cierto, ustedes pueden recorrer los territorios y se van a dar cuenta que la tasa de instalación de la vivienda de emergencia no va de acorde a lo que se necesita. Dice que crearon su propio plan como municipio y se lo entregaron a la ministra. Estamos hablando del 100% de la primera meta, que fueron 1.202 viviendas de emergencia con el primer levantamiento que teníamos a disposición considerando la realidad de cada terreno. Esta meta está proyectada efectivamente la segunda semana de abril y al día de hoy llevamos un 68% de avance. Pero lo que reclaman los vecinos son los tiempos. A nosotros lo tienen catalogado como con la vivienda de emergencia. Estamos esperando cuando lo van a venir a dejar. Todavía no tiene fecha. Todavía no tenemos fecha. Electricidad el terreno tiene, ya está el medidor, o sea, lo tenemos. Pero si tú me preguntas cuándo se va a hacer en la casa de emergencia, no tengo idea. Ellas también viven en el sector de Rosa, vecinas todas, que han construido algo con el bono de un millón y medio. No, la casa es mía, la estoy construyendo con el millón y medio que me dio la Muni. Ya me queda gastado un millón tres cincuenta, que es lo puro piso. Y no me queda nada más para construir para allá. Frente a la petición de la alcaldesa de Quilpue de un plan definitivo de reconstrucción, el gobierno confirmó durante esta jornada que ya le fue entregado con detalles y plazos establecidos. Una estrategia que contempla diferentes etapas e iniciativas como las viviendas industrializadas anunciadas hoy por el Ministerio de Obras Públicas. Usted me dice que nosotros consideramos que debiéramos avanzar más rápido. Nosotros queremos avanzar más rápido, pero las cosas tienen su ciclo. Normalmente esto se demora quince meses de ese tipo, nosotros queremos que sea más corto que eso. Pero quince meses, cualquier casa se demora hasta veinticuatro meses. Entre dieciocho y veinticuatro meses nosotros queremos acortar esto, de todas maneras estamos trabajando. Los privados invitados a dar propuestas tienen dos semanas para presentar anteproyectos para cada una de las diecisiete zonas en que se divide la catástrofe. En la recuperación hay que distinguir siempre la etapa de la reconstrucción, de la etapa de la rehabilitación y las ayudas tempranas, que es el proceso en el que estamos en este momento, junto con el inicio ya de la reconstrucción de viviendas definitivas. No hay ninguno de los hogares afectados que no tenga alguna de estas soluciones de habitabilidad transitoria, ya sea la vivienda de emergencia, el bono de acogida, o el caso de las poblaciones más vulnerables, la solución habitacional. En cuanto a los culpables, el Ministerio Público sigue trabajando en las aristas del caso para establecer responsabilidades en una investigación que se mantiene reservada, pero de la que esperan entregar resultados luego. Por ahora se constatan 135 muertos y solo falta identificar dos de esos cuerpos en lo que fue la emergencia más grande en lo que va del año.